que tiene carácter multipartidario, eso me parece saludable y creo que quienes ven en las pantallas de la televisión y quienes tienen por supuesto una opción diferente deben también sentir alegres, deben sentir cierta alegoría por esa iniciativa multipartidaria. Creo que hay un fin múltiple que tiene el proyecto de ley y eso es positivo, que abarca la parte penal, laboral e incluso pedagógica que hace tanto y se hace necesario en nuestro país. La discriminación en cualquier forma creo que no debe ser tolerada, creo que aquí todos coincidimos en que no podemos avalar ni practicar ninguna forma ni tipo de discriminación, yo vengo de una comunidad quechua indígena y considero que porque somos minoría en estadística así como lo son los pueblos afroperuanos no es que no existimos, también existimos y somos parte de la historia del país y por supuesto amerita tener políticas públicas específicas así como existe un sector minoritario que tiene una orientación sexual diferente. En fin, creo que la lucha contra la discriminación sí es un compromiso que el país tiene también en aras de que se cumplan los acuerdos a los que ha suscrito como por ejemplo el plan de acción de Durban que es un instrumento internacional firmado en el 2001 y en donde abarcan las discriminaciones en todas sus formas. Yo quería saludar esta iniciativa multipartidaria, creo que nos conduce a un buen camino y ser coherentes con la realidad que vive nuestro país y que no podríamos tolerar ninguna forma de discriminación en nuestro país. Gracias. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, hay que ser claros y creo que hay que ir directo al meollo aunque el proyecto por pretender no ir al meollo creo que se enreda en algunas cosas de carácter jurídico pero el meollo aquí presidente es incorporar el concepto de identidad de género en el código penal, ese es el meollo. Lo demás, hay algún con el congresista Rosas ha querido para también solapear el tema mencionar que bueno los temas de confesión religiosa tampoco, uno no cabe ahí tampoco una discriminación, etc. Bueno, yo me quedo muy sorprendido porque otra cosa, persiguió Hitler a los judíos, no era por la religión que tenían y eso es más que una discriminación, ¿no? Pero luego se motivó toda una ideología alrededor de ese tema de discriminación. El tema aquí es este tema de la identidad de género, presidente. Hay algunas cosas que se pueden quedar descolgadas a partir de la enumeración específica y lo que ha dicho el congresista Lampa también es correcto, con una terminación general. O sea, se hace especificaciones muy bien señaladas pero al final se dice y cualquier otro motivo. Y entonces ahí ya como que pierde un poco esencia jurídica una norma que debe ser bastante precisa, presidente. Y sobre todo porque se coloca la palabra motivo cuando más adelante se coloca otra palabra que es índole. Es decir, se está penando la discriminación en distintos conceptos específicos y al final se agrega y de cualquier otra índole. Hasta ahí, presidente, podríamos establecer que muy bien hay que abrir el espacio para que no solamente las enumeradas sino también pueda haber alguna otra que no se le ocurra al legislador y que haya en el futuro sido o sea motivo para que alguien cometa un crimen o una discriminación. Pero cuando ya se establece el tema del motivo, presidente, y eso se constituye en un agravante en el que la pena se aumenta en un tercio en realidad ya estaríamos distorsionando la esencia del código penal porque todo el que comete un delito tiene un motivo. Puede estar hasta loco, pero tiene un motivo. Le debe plata, lo miró mal, lo insultó, entonces tendremos que agregar todo eso. Entonces no se puede poner de cualquier otro motivo cuando se señala como agravante del delito porque si no ya todos los delitos tendrían la condición de agravante. En segundo lugar, presidente, me parece que estamos discutiendo sobre un tema penal pero que tiene una pena de dos a tres años. O sea, eso en el Perú es cero. De dos a tres años. No sirve para nada. Tanta discusión solamente para un delito que tiene esa pena. Presidente, este delito hay que aumentarlo. Hay que establecer un mínimo de dos, mantenerlo de dos, pero por lo menos aumentar hasta cuatro o cinco para que las circunstancias agravantes puedan ser evaluadas por el juez. Es decir, darle un margen al juez para que pueda aplicar pena privativa de libertad si es que considera que el delito reviste una gravedad. Pero si uno le pone al juez un máximo de tres años, el juez no va nunca a decretar una pena privativa de libertad. Y entonces esa es otra sugerencia. Y lo tercero, presidente, ya es el meollo. Identidad de género. A ver, ¿quién es el que tiene la identidad de género? ¿El asesino que mata a un transexual o el transexual? ¿Quién es el que tiene la identidad? Es el transexual, ¿no es cierto? Es la víctima. O sea, él es asesinado por ser transexual. Y entonces le estamos diciendo a la sociedad, aunque no me guste el transexualismo, aunque me parezca repudiable o lo que sea, el que mata a un transexual, no hay un crimen de odio ahí. Porque la persona en su identidad no la reconozco. ¿Es eso posible, presidente? O sea, ¿cabe conectar una situación de crimen solamente porque la víctima tiene una identidad que es su derecho? Porque eso no lo vamos a cambiar, ¿no es cierto? Eso no se va a modificar con nada. Y si esa persona, en el ejercicio de su derecho y su libertad, decide o siente, porque también aquí se habló de que a nadie la pueden discriminar con su piel porque uno no escoge su piel, ¿no es cierto? Tampoco se escoge la identidad, presidente. Tampoco se escoge. Muchas veces viene. Puede haber casos en los que se escoja. Pero bueno, está en el ámbito de la libertad de las personas. Pero es el derecho de la persona, es su identidad, su, la de él, no es la del criminal. Y por lo tanto, presidente, que nosotros en este momento digamos que exista o no exista, en la realidad sí existe. Porque se cometen ese tipo de crímenes con ese motivo. Y ese es justamente el que queremos penalizar. Entonces, no se puede, presidente, ocultar las cosas ni disfrazarlas. O sea, es una realidad y hay que establecerla como tal. Y si los aplicadores del derecho, que son los jueces, no tienen un instrumento, entonces van a considerar siempre que los delitos de odio motivados por identidad de género, que es el meollo del asunto, lo seamos claros, van a ser considerados como simples homicidios simples, aunque se hayan motivado por el odio. Y es un absurdo que nosotros vayamos hacia una posición como esa. Entonces, seamos claros, presidente, este es un tema de derechos de las personas. El congresista Rosas puede odiar a los transexuales, a los gays, a las lesbianas, puede decir que son personas que no deben merecer ningún reconocimiento. Pero sí son personas que tienen derechos. Son ciudadanos que votan. A lo mejor algún despistado por ahí, porque en el Perú hay de todo, hasta votó por el congresista Rosas, yo no sé. Pero votan, tienen DNI, tienen DNI, deciden a los que estamos aquí presentes con su voto. Así que, presidente, o sea, si les vamos a aceptar el voto, si les vamos a permitir que candidateen, o sea, si tienen derechos como cualquiera de todos nosotros, no, pero en esto no. ¿Por qué? Porque me interesa con quién te acuestas. La verdad, presidente, estamos ante un tema de derechos y no ante un tema en el que pueda considerarse que alguien se pretenda por encima de la Constitución y de las leyes. Por eso es que esto se ve en la Comisión de Justicia. Y por eso es que lo que estamos modificando es el Código Penal. Entonces, yo saludo que muchos congresistas, que comienzan sus intervenciones diciendo que no pertenecen a esta Comisión, ni ni siquiera son accesitarios, hayan venido. Pero también consideren que esta es una Comisión que debate temas jurídicos, que debate el Código Penal. Y entonces, eso necesita cierta versación. Y los que generalmente estamos en esta Comisión son personas que hemos pasado por el derecho. Claro, no es obligatorio, por supuesto. Pero hemos pasado por el derecho porque eso permite un poco la mejora del debate. Entonces, este es un tema jurídico, presidente. No dejemos que se nos distorsionen las cosas con temas confesionales, que dicho sea de paso no está colocado tampoco. No lo he leído. Por confesión religiosa no está. Religión dice en el 323, correcto. Y entonces, es importante, presidente, que no sea la confesión la que determine una determinación que va en contra de un concepto republicano. Así que, yo simplemente quería ir a eso. A que usted, como abogado y presidente de la Comisión de Justicia, oriente el debate hacia la modificación del Código Penal, la técnica legal que aplican los jueces en la modificación del Código Penal, y la recuperación y consolidación de los derechos fundamentales de la persona, que en este caso, nosotros defendemos en tanto víctima de delitos que puedan cometerse en contra de su integridad. Muchas gracias, congresista Mulder. ¿Tiene el uso de la...